¿Puede un candidato como Rodolfo Hernández, ajeno al establishment político colombiano, derrotar a un político de raza a alguien a quien se consideraba virtual próximo presidente de Colombia como Gustavo Petro? ¿Lo va a tener muy fácil o muy difícil Gustavo Petro para convertirse en segunda vuelta en el próximo presidente de todos los colombianos? Veámoslo. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández serán los dos candidatos que se disputarán la presidencia de Colombia el próximo 19 de junio. El caso de Gustavo Petro era perfectamente esperado, pero la sorpresa saltó con Rodolfo Hernández dado que la mayoría de encuestas hasta el momento habían anticipado que quien le intentaría disputar a Petro la presidencia de Colombia sería Federico Gutiérrez, FICO. Pero esto, como es bien sabido, no fue finalmente así. Rodolfo Hernández, un octogenario ajeno al establishment político, se situó por delante de Federico Gutiérrez, pasó a la segunda vuelta y por tanto será el rival de Gustavo Petro. En principio podría parecer que Gustavo Petro puede estar muy tranquilo con este rival, con Rodolfo Hernández, dado que se trata de un personaje ajeno al mundo político y que por tanto no presenta la seriedad, la solemnidad de un candidato como puede ser el propio Gustavo Petro. De tal manera que si enfrentamos a un político de raza con un outsider que no tiene prácticamente experiencia en el mundo de la política y la experiencia escasa que ha tenido ha sido una experiencia bastante criticada, pues parecería que Gustavo Petro ya tiene en bandeja la presidencia de Colombia. Pero lo cierto es que Rodolfo Hernández, por buenas o por malas razones, probablemente sea el rival más complicado para Gustavo Petro. De entrada, fijémonos en los resultados finales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En esos resultados, es verdad, Gustavo Petro va en primer lugar, con bastante ventaja frente al segundo candidato más votado. Gustavo Petro tiene un 40% de todos los votos y el segundo candidato, como ya hemos dicho, es Rodolfo Hernández con el 28%. Pero es que el tercer candidato, Federico Gutiérrez, quien se esperaba que pasara a segunda vuelta, posee el 24% del voto. Federico Gutiérrez era un candidato claramente antipetrista, anti-Gustavo Petro. De tal manera que cabe esperar que todos sus votos, o parte al menos de sus votos, vayan a parar a Rodolfo Hernández como forma de evitar una presidencia de Gustavo Petro. No sería, en este caso, un voto a favor de Rodolfo Hernández, sino más bien un voto en contra de Gustavo Petro. Un voto para evitar, para bloquear la presidencia de Gustavo Petro. Y si se unen los votos de Rodolfo Hernández con los de Federico Gutiérrez, llegamos a que ese voto potencialmente anti-Petro alcanza el 52%. No sólo eso, otro candidato claramente antipetrista, John Milton Rodríguez, consiguió algo más del 1% de los votos. Con lo cual, la potencial coalición espontánea antipetrista podría llegar hasta el 53% del voto, a falta, además, de lo que suceda con el 4% de votos que consiguió Sergio Fajardo. Una parte de los cuales probablemente irá a Gustavo Petro, porque Sergio Fajardo es un candidato de centro-izquierda, otra parte irá a la abstención y otra parte, tal vez, irá a Rodolfo Hernández. ¿Y esto mismo no podría haber sucedido si Federico Gutiérrez hubiese sido el segundo candidato más votado y hubiese pasado, en consecuencia, a segunda vuelta? Pues probablemente no. El perfil antipolítico de outsider de Rodolfo Hernández probablemente le haya permitido pescar votos desde muchas partes del espectro ideológico. No sólo desde la derecha o desde el centro, sino también, probablemente, desde la izquierda. De una izquierda a la que no le entusiasme Gustavo Petro y que haya visto, en este discurso anti-establishment y anticorrupción, un discurso atrayente al que apoyar. Por consiguiente, si Rodolfo Hernández consigue retener ese voto transversal que logró en primera vuelta y sumar, además, el voto antipetrista del centro y de la derecha, entonces Rodolfo Hernández podría llegar a ser presidente de Colombia. Porque el conjunto de esos votos ya superó, en primera ronda, el 50%. La clave del asunto, por tanto, reside en que el apoyo explícito que está recibiendo Rodolfo Hernández desde sectores del uribismo no espanten a algunos de los votantes que apoyaron a Rodolfo Hernández precisamente por no tener vinculación con el uribismo. Si Rodolfo Hernández recibe muchos de los votos de Federico Gutiérrez a costa de perder parte de los votos que recibió en primera vuelta, entonces el futuro de Rodolfo Hernández se puede volver más complicado. Necesita sumar sin restar y eso en política no siempre es fácil. ¿Y cuáles serían, en consecuencia, las opciones de Gustavo Petro para crecer en número de votos y llegar a ese 50% de porcentaje de apoyo electoral que le otorgaría la presidencia de Colombia? Pues Gustavo Petro necesita, obviamente, conservar el 40% de votos que obtuvo en primera vuelta, rascar algo del voto de Sergio Fajardo y quizá incluso un poco del de Rodolfo Hernández. Si consigue persuadirlo de que Rodolfo Hernández no es un candidato serio, no es un candidato que vaya a ser un buen presidente de Colombia y, sobre todo, tiene que pescar de la abstención o tiene que conseguir al menos que parte de los votantes de Rodolfo Hernández o de Federico Gutiérrez se queden en casa y no vayan a votar el próximo 19 de junio. O moviliza a sectores de la población que no fueron a votar en primera vuelta o consigue que sectores antipetristas que votaron en primera vuelta no voten en segunda vuelta. Lo que sí está claro es que Gustavo Petro no tiene nada que pescar entre los votantes de Federico Gutiérrez ni tampoco entre la mayoría de votantes de Rodolfo Hernández. Y sin poder atraer ese voto, llegar al 50%, sin movilizar a tus abstencionistas o sin empujar a los votantes del contrario a la abstención, puede ser un ejercicio muy difícil. Por tanto, al candidato que parecía que estaba predestinado a convertirse en el próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro, se le está atragantando mucho la presidencia. ¿Qué nos dicen las encuestas? Pues la primera encuesta que se realizó después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, nos indicaba que existía un empate técnico entre ambos candidatos. Rodolfo Hernández, según esta encuesta, ha concentrado el 41% de la intención de voto y Gustavo Petro el 39%, un empate técnico considerando el margen de error que podía haber en esta encuesta y que era atribuido a que todavía había un importante sector de la población que estaba indeciso entre si votar a Rodolfo Hernández un outsider sin experiencia gestora en política o a Gustavo Petro. Pero es que en la segunda encuesta postelectoral que hemos conocido hoy, encuesta realizada por la empresa española Gatres, que en España suele aproximar bastante bien los resultados finales de las elecciones, en esta encuesta la ventaja de Rodolfo Hernández es totalmente incontestable. Rodolfo Hernández concentra el 52,5% de la intención de voto frente al 44,8% de Gustavo Petro. Lo que nos dice esta encuesta es que, al menos de momento, todavía faltan tres semanas para la segunda vuelta de las elecciones, Rodolfo Hernández sí está siendo capaz de retener a sus votantes y de añadir los votos antipetristas del centro y de la derecha. Y, en cambio, que Gustavo Petro no está siendo capaz de crecer electoralmente. Sí, retiene a su 40% de votantes de la primera vuelta, quizá añada a algunos votantes de los que apoyaron a Sergio Fajardo y quizá a algunos de los que se quedaron en casa, pero le está costando mucho, y no está claro que vaya a ser posible, que Gustavo Petro crezca del 40% de los votos que obtuvo en primera vuelta al 50%, un aumento de 10 puntos que necesita para convertirse en presidente de Colombia en segunda vuelta. ¿Y qué nos dicen no las encuestas, sino las apuestas sobre quién será el próximo presidente de Colombia? Pues como podemos observar en este gráfico, antes de la primera vuelta, el candidato que tenía más probabilidades, según las casas de apuestas, de ser el próximo Gustavo Petro. Sin embargo, una vez se constata que Rodolfo Hernández pasa a segunda vuelta, las tornas se invierten, y el candidato que tiene con diferencia más probabilidades de llegar a la presidencia de Colombia, según las casas de apuestas, es Rodolfo Hernández. En particular, en este gráfico, Rodolfo Hernández tiene un 65% de probabilidades de llegar a la presidencia de Colombia frente al 35% de Gustavo Petro. Pero es que este gráfico no está totalmente actualizado al día de hoy. Si lo actualizáramos a día de hoy, Rodolfo Hernández ya tiene el 75% de la probabilidad de llegar a la presidencia de Colombia frente al 25% de Gustavo Petro. Por supuesto, las casas de apuestas no son oráculos sobre lo que va a suceder. Sin embargo, sí es gente que se está jugando su dinero, y por tanto que tiene un incentivo muy claro a estar bien informado sobre cuáles pueden ser los distintos escenarios futuros. Y entre esa gente que se está jugando su dinero, y que antes de la primera vuelta consideraban que Gustavo Petro era quien tenía más probabilidades de ser presidente de Colombia, ahora, con toda la nueva información que tenemos, esa misma gente considera que Gustavo Petro ya no es el candidato favorito para alcanzar la presidencia. Pero no nos fijemos sólo en las encuestas o en las casas de apuestas. Fijémonos también en la actitud de los candidatos a la presidencia de Colombia. ¿Qué sucedió en el día de ayer? Pues que Gustavo Petro, probablemente temiéndose lo que se le viene encima, le ofreció a Rodolfo Hernández, a quien hace apenas unos días se calificaba de charlatán y de filonazi, Gustavo Petro le ofreció a Rodolfo Hernández un pacto histórico, con independencia de quién pase a segunda vuelta, para implementar sus programas electorales, dado que, dice Gustavo Petro, mantienen muchas similitudes. Algo que, como ya explicamos en un vídeo anterior, es cierto, el programa de Rodolfo Hernández es muy parecido al de Gustavo Petro, quizá algo menos radical, pero es una mezcla de socialdemocracia y de mercantilismo. Lo llamativo no es esto. Lo llamativo es que Gustavo Petro ya esté adoptando una pose de perdedor. Por supuesto, quedan tres semanas, muchas cosas pueden cambiar en tres semanas, pero de momento, lo que parece, es que la presidencia se le está poniendo muy cuesta arriba a Gustavo Petro.